Música 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 Esa es la cosa más sabrosa, si un beso se da con emoción, un sal, una boca y una boca, poniendo en el medio del corazón, un sal, una boca y una boca, poniendo en el medio del corazón, un beso se da con emoción, porque el cuerpo y una boca, un sal, una boca y una boca, poniendo en el medio del corazón, y el solera, cuando esa se necesita, una boca y una boca, nada más, un poquito de amor en la boquita, porque un beso se da con emoción, no sabe amar, un cerro mismo pesar que se no es sabrosa, si se pone el mismo tiempo el corazón, Y es pobreza que esa mañana manchas necesita Don, don, don Don, don, don